De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbachar. Ese fregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano, y que el recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando, es su dolor, es su propio llanto, y se le escucha penar. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja, tierra y sical, la tierra suspira si no te ve más. La tierra donde naciste, no la puedes olvidar, porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. Sigue los fregones, la melancolía. Y cada noche junto a la luna, sigue el guajiro entonando el sol. Y cada calle que va mi pueblo, en lo quejido tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, y porque la sangre sigue llegando, con más fuerza el corazón. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja, tierra y sical, la tierra suspira si no te ve más. La tierra te empuja, tierra y sical, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja, tierra y sical, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás.